Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo Cuento en 5 Minutos. ¡Linda, abre la puerta! El espíritu de David está aquí y ya no es un juego. Juego diabólico. Nunca juegue solo. Amo a los 80. Tienes que amar producciones como Witchboard si te gusta la década de 1980. Es la última película de terror de esos años, incluyendo pans multicolores, microfichas, malos diálogos, fumar en hospitales, camas de agua, emociones baratas, camisas masculinas de pecho abiertas y mallas de colores vivos. En realidad es un placer culpable mío y difícil de degradar desde que crecí con él. Hoy, encontrada en una casa de Farfield, tenemos Witchboard, juego diabólico. Fui dirigido por Kevin Tenney y protagonizada por Todd Allen, Tawny Keaton, Claire Bristol, Bark Vines y Gloria Hayes. Con una duración de 91 minutos, del género de terror fue estrenada en 1986. David, estás aquí. ¿Puedes oírme? Comenzó en una fiesta. La película comienza en una fiesta con Brandon, que parece ser un snob intelectual, hablando sobre el mundo de los espíritus. Saca su tabla ouija y consigue que su exnovia, Linda, se interese en contactar con el espíritu de un niño de 10 años, David, con quien ha contactado con frecuencia. Jim, bastante celoso, el novio actual de Linda, hace comentarios sarcásticos durante la sesión, aparentemente molestando al espíritu y haciendo que revienten los neumáticos de Brandon, el exnovio de Linda. Brandon se deja la tabla ouija y pronto Linda se obsesiona con eso y su comportamiento se vuelve errático. Además, hay una erupción repentina de lo que podría ser muertes accidentales, tal vez asesinatos de personas cercanas a Jim. Y cerca de él, quiero decir que está cerca cuando suceden hasta el punto en que también podrían haberlo matado a él, a Jim. Esto hace que Jim sea perseguido por el detective de homicidios más molesto de la historia del mundo. ¿Qué pasa aquí? ¿Se ha convertido David en un espíritu malévolo? Si es así, ¿qué quiere él? Solo era. Un juego. David, ¿volverás algún día al mundo de los vivos? Bobanas. Cuidado Jim, estás molestando a David. David, ¿estás bien? Sí, solo un poco fiambre, nada más. ¡Cállate Jim! ¿Y qué hará? ¿Me perseguirá? Es hilarante, de verdad. Si viste esto por primera vez fuera de la década de los 80, es posible que te rías a carcajadas. Pero me alegro de que se haya hecho esta película. Esto fue un homenaje extremo a ese periodo. Da un poco de miedo. Bueno, en realidad no da casi miedo. Pero si crees en estas cosas de la ouija, realmente te entretendrá. Es sangriento y tiene el final más escandaloso, como si se les hubieran acabado las ideas y tuvieran que cerrarlo como fuera. Esto es para fanáticos acérrimos o simplemente para que alguien se ría a carcajadas. Esto no es un Shakespeare, pero lo que respecta a las películas de ouija, fue bastante decente. Obtienes algunas muertes, no lo suficientes sangrientas, algo de pelo de la moda de los 80, pero se suma una pequeña película de terror cursi y decente de movimiento rápido. Vaya, que no te aburres. No es sorprendente, pero no es lo peor que puedes ver. Con un modesto presupuesto de 2 millones de dólares, esta película independiente logró producir una pequeña ganancia en 1986. Hola linda, soy Brandon. Acabo de recordar que anoche olvidé la tabla ouija. El domingo vendrán unos amigos si quieren utilizarla. También quiero establecer contacto con el espíritu de David para ver si se ha tranquilizado. David, ¿estás aquí? ¿Sigues enfadado con Jim? En lugar de ser un aburrido festival de gore actuaciones de palo como lo fueron muchas de las películas de terror de esa época, este te mantiene involucrado con el suspense, la técnica de la cámara y una partitura interesante. Podría clasificar esta película como horror o misterio, ya que no está del todo claro exactamente qué está pasando hasta el final. Si bien no es la mejor película de terror de la década de los 80, hay que admitir que todavía se mantiene bien. De alguna manera es más divertida ahora en 2020 de lo que lo fue, originalmente debido a todo el cabello, la rópada de la década de los 80. Por ejemplo, si miras a Zara Beth, la actriz que hace de tarotista, que hace de espiritista o de... bueno, eso. Ese es un estilo extraño de esa época, de esa década. David, ¿dónde estás? ¡Tú! ¿Fuiste tú el causante del accidente? David, no me mientas. Cuando alguien utiliza la tabla Ouija solo, como ha hecho Linda, se vuelve muy sensible a los espíritus que contacta. Mi valoración de Witch Board Juego Diabólico es de un 6,5 sobre 10. Este tiene una actuación buena, tampoco vamos a decir que es muy buena, es buena, es decente. Incluido algunas buenas escenas entre Jim y Brando, ya que se explora la fuente de la tensión entre ellos, así como la historia de su amistad. Anterior amistad que tenían, vaya. Pero realmente, esto es algo así como un clásico moderno, porque ¿qué otra película de terror realmente captura el peligro de la Ouija? Ahora mismo, no me viene ninguna a la mente. Y parece una elección tan obvia, nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado. Y cualquier espíritu maligno puede aprovecharse. Poco después no piensa más que en utilizar la tabla. Y cuando actúa así, puede poseerla. Linda ha establecido contacto.